La ceremonia religiosa fue dirigida por el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, y fue seguida por las autoridades que estuvieron encabezadas por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo y por el cuerpo de concejales, entidad que estuvo representada por los ediles Guillermo Cejas, Domingo Campodónico y Juan Lima. El concejal Cejas destacó también la gestión del alcalde Soria Maquiavelo en lo que respecta a la mantención del aseo en la ciudad. El Consejo Municipal, en este caso mi persona, siempre está apoyando las grandes iniciativas que ha tenido en estos meses, Mauricio, como alcalde de Iquique, ha sido de verdad una real fortaleza para la comunidad, tener los operativos que hoy día se están instalando en todos los sectores poblacionales, lo hablábamos, vienen grandes tareas para Iquique, de hecho ayer lo decía en el Consejo Municipal con un operativo tremendo del sacado de vehículos de la ciudad de Iquique, un nuevo operativo que va a descongestionar las calles de nuestra ciudad. También estuvo presente en la ceremonia el exalcalde Jorge Soria Quiroga, senador electo por la región. El exjefe comunal recordó lo que era Iquique hace 50 años y lo comparó con lo que es hoy. También destacó la próxima visita del Santo Padre Francisco para enero del próximo año. Cumplimos un año más de vida, feliz porque para mí son 50 años, éramos tan pobres 50 años atrás, 35.000 habitantes, hoy somos 400.000, un pueblo pujante, trabajador, y eso es el espíritu de todos los iquiqueños que hicimos construir este destino y más tarde nos vinieron hacia nuestra tierra a gran parte de chilenos y gran parte de gente del mundo entero que creyó en nuestros sueños y hoy yo veo al retirarme ya como alcalde coronado lo que era un sueño del estudiante que vivía frente a esta catedral verlo realidad hoy día. Dios quiera que cada día sea más grande el desarrollo de nuestra tierra, creo que es una bendición grande que el Santo Padre esté con nosotros en los futuros días, para nosotros los católicos nos llena de alegría poderlo tener en nuestra tierra. La Eucaristía se inició con la liturgia de la palabra que realizó el Obispo de Iquique y consideró recomendaciones del pastor a los funcionarios municipales en las que los invitó a convertir su trabajo en una ofrenda de servicio para los demás. Luego se realizaron las oraciones por la comunidad. Representantes de distintas organizaciones oraron por los deportistas, los dirigentes vecinales, los adultos mayores, por la educación, por los trabajadores de la salud, por la inclusión y por los niños de la comuna. Posteriormente se procedió a la entrega de las ofrendas. El alcalde Mauricio Soria, en representación de la comunidad, ofreció en el altar la bandera de la ciudad. Más tarde, dos funcionarios municipales ofrendaron el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Minutos después, y durante el rito religioso, el grupo de danzas folclórico Cofuná presentó un esquema tradicional religioso, conocido como Danza de las Cuyacas, o Baile de las Llameras, que fue acompañado por la orquesta y el coro de la iglesia catedral que dirige el maestro Álvaro Cubillos. Acto seguido, la Academia de Ballet del Teatro Municipal, también como parte del oficio religioso, realizó un esquema de ballet clásico en homenaje a la Virgen del Carmen. La ceremonia culminó con la bendición que realizó el obispo de Iquique a todos los presentes y también a la comunidad en el marco de este nuevo aniversario municipal. Luego, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, realizó el lanzamiento oficial de la visita del Papa Francisco a la ciudad, que se realizará el próximo 18 de enero. El jefe comunal, además, presentó el himno oficial de dicho hito, que se denomina El Norte Te Recibe Francisco, el cual fue interpretado y cantado por la orquesta y el coro de la Iglesia Catedral. Qué mejor marco para también dar el lanzamiento oficial como ciudad de la visita del Santo Padre, con todo muy coordinado, con el obispado, con el lindo trabajo que han hecho y felicitarlos por el himno. Así que, bueno, un gran marco en este año, un año más de nuestra ciudad y, bueno, con un hito histórico, como lo dijo el obispo, la visita del Santo Padre a que nos bendice con ello nuestra ciudad. El jefe comunal se refirió, además, a la imagen falsa que han proyectado de Iquique a nivel nacional algunos políticos con intereses mezquinos. También se refirió a la situación de los migrantes en nuestra comuna, señalando que han sido tratados de manera injusta y en forma prejuiciosa. Y hablo del tema de la seguridad por todo lo que ha pasado y quiero decir muy claro, aquí en nuestra ciudad todos deben cumplir la ley, no hay excepción. Todos, chilenos, extranjeros, todos. Así que aquí en Iquique al migrante se le respeta y se le quiere. Y todos debemos cumplir nuestras leyes y nuestras ordenanzas. No hay excepción para los que vienen, para los que nacen. Así que eso quiero dejarlo muy claro porque se ha creado una imagen falsa de nuestra ciudad prácticamente afuera y también se le ha creado una imagen falsa a miles de migrantes que comparten, que viven a diario con nosotros y qué más ejemplo que el primer alcalde que estuvo en esta ciudad era un ciudadano francés. Qué más ejemplo de la ciudad multicultural que tenemos. En la oportunidad acompañó la realización del oficio religioso el coro de lenguaje de señas del Colegio Almirante Patricio Lynch que es un plantel de administración municipal.